Apeado de su puesto de colaborador y al contrario que en el caso de Canales o Antonio David, sin ni siquiera haber hecho un anuncio sobre ello, Jesús Manuel, el colaborador olvidado de Sálvame, vuelve ahora a tomar la palabra. Lo hace sin entrar en detalles de su misterioso adiós, del que tiene toda la penta que su actitud más que critica con Rocío Carrasco, ha tenido buena parte de la culpa y lo hace precisamente mostrando una cara de la hija de la más grande, no todo lo amable que cabría esperar. Y es que mientras que en Sálvame ya sea Carlota o un sucedáneo la pintan como una santa o una mártir, Jesús Manuel narra ahora cómo ésta solo se movería por dinero, por codicia y no en favor de seguir preservando el buen nombre o el gran arte de la que fuese su madre. Desde Esdiario, Jesús Manuel destapa cómo Rocío ha tumbado un homenaje a su madre, diciendo algo así como que si no la pagan para utilizar su imagen, le da igual que le rindan homenaje. Una historia triste y que demostraría que quizás quienes sí que son una empresa son ella y Fidel y no Antonio David y Olga Moreno pese a que no hagan más que repetirlo.